¿Qué es el Banco de Precios Transparentes? El Gobierno sancionó finalmente nuestra Ley de Precios Transparentes para que los usuarios del sector bancario y pensional puedan recibir los beneficios de la ley. Esta iniciativa busca generar unos precios transparentes, que la gente con claridad pueda tomar decisiones, entendiendo cuál banco es más caro o barato, y también en el tema pensional creemos es el punto de partida o el capital inicial de una reforma pensional en Colombia. En el capítulo bancario, esta ley acaba la actividad comercial engañosa y la famosa letra menuda. Hoy le reportan a veces una tasa o una tarifa, pero cuando la gente efectivamente va a pagar, le cobran un seguro, una póliza, un gasto de gestión. Esta ley lo que contempla es que además de la tasa o del valor a cobrar, se establezca otra tasa donde le digan al usuario cuánto exactamente le van a cobrar, incluyendo todos esos costos asociados que antes estaban en la letra menuda. Ahora sí, la gente va a poder comparar cuál banco es más caro o barato y defender el dinero de su bolsillo. En el capítulo de los fondos de pensiones, esta ley de verdad es revolucionaria, es el capital inicial de la reforma que el país necesita. Obligamos a enviar un extracto trimestral donde se informe si fue pagada la cuota parte pensional de los tres últimos meses. Hay tres billones de pesos en mora que no se han pagado, de usuarios activos y que la gente no tiene la forma de saber si le pagaron o no su cuota parte pensional. Las semanas que le faltan por cotizar para acceder a pensión, un promedio de la pensión y, por supuesto, si el colombiano decide cambiarse de régimen del privado al de prima media, pues que le den una asesoría especializada gratuita. El equilibrio entre los usuarios del sistema bancario y pensional es lo que concibe la Ley de Precios Transparentes.